Este es el Jeep Wrangler Rubicon 2015 Es un coche buenísimo en muchos aspectos Y es un coche mucho más capaz fuera de la carretera que sobre la carretera Y es de esos pocos autos que se ven buenos o se ven bien Así como están sucios, llenos de lodo Insectos de carretera, etc. Aunque la carretera no es precisamente su mejor lugar Su lugar favorito es la tierra Pero Este, o esta versión Bueno, no esta versión, este modelo Los modelos más recientes del Wrangler Ya funcionan bien también en ciudad Bien las secas No es un coche extremadamente cómodo No es algo que Nos sintamos tan confortables como en una Journey, por ejemplo No está hecho para eso Y yo estoy seguro que el que busca un coche de esos sabe Que no va a encontrar ese tipo de comodidades Sigue siendo convertible con este techo rígido Del que se puede remover esta parte o todo el techo Lo que cuesta más trabajo y necesitas un lugar ahí para guardarlo, etc. Pero se puede hacer Y el auto obviamente gana En aspecto lúdico, en capacidad de ofrecer diversión Esta, la versión Rubicon, es la más equipada Y ya cuesta 543 mil pesos en México Es un precio que por eso obtienes Mecánicamente, prácticamente el mismo auto de las demás versiones Con un poquito más de lujo, etc. Con la caja reductora, que aquí tenemos Y la caja automática Les dije que no era un coche para carretera Precisamente, porque sigue siendo un auto Que tiene eje rígido En los dos, los dos ejes son rígidos Y eso le da, junto con el pequeño espacio La pequeña distancia entre ejes Le da muy buena capacidad todoterreno El motor, el 9-6 Ya funciona muy bien Ya le da una soltura Que el auto no tenía hace algunos años Junto con esta caja también Entonces, ya es un coche incluso agradable Para la ciudad Pero hay dos o tres cosas que recuerdan Su carácter rudo Uno es subir y bajar El auto es muy, muy alto Hasta allá La puerta, por ejemplo Estoy un poquito inclinado aquí Y la puerta se va a regresar Y si la quieres cerrar La tienes que dar con mucha fuerza Si no es así Se va a quedar abierta Y miren Lo cerré con fuerza Y de todo modo se quedó abierta Ahí la luz Me indica Que sigue abierta O será la del pasajero Que está abierta No, no Es la de este lado A ver A ver si ahora sí No, no Va a ser la de pasajero Ya no sé cuál Sí Bueno En fin Las dos ya están cerradas No sé por qué Sigue prendida la luz De De La luz interior En fin Igual a rato se apaga Mi punto es Es un auto macho Es un coche Rígido Duro Pesado Que el que compra Debe estar muy consciente De esas cosas Yo creo que sí está Porque no hay quien No conozca un Jeep No, miren Aquí dice Desde 1941 Y es verdad O sea Es un coche Que todo el mundo conoce Ya tiene demasiadas amenidades El tablero Ya está forrado En un plástico Antireflexante No es suave Ni tiene por qué serlo El volante Tiene ajuste de altura No de profundidad Los asientos Tienen ajustes Manuales Y La parte trasera Cabe dos personas Nada más No, tres No intente poner tres No hay ni siquiera Un cinturón de seguridad Trasero Hay aquí Un par de portavasos Y El asiento De este lado Cuando Lo recorges Hacia adelante El respaldo Hay otra Palanquita Que lo Jala Hacia Hacia adelante También Para permitir El ingreso Y egreso Hacia atrás El asiento Del conductor Puede batir así Pero no tiene Esa función De ir hacia allá Más que en la Palanca normal De ajuste De distancia Lo que resulta Obviamente Incómodo Porque no va a regresar Para la memoria Anterior Debería esto También El respaldo Tener memoria No tiene Cuando lo pones Hacia Lo inclinas Hacia adelante Que regresa Regresa En su posición Lo más vertical Posible Y tienes que volver A ajustar A la posición Que quisieras Antes Ahí están Ahí están Los controles De seguro Aquí Los cristales Ya tienes Una toma De corriente Aquí Tienes una buena Consola Central Por acá Con Con otra toma De corriente No hay Por lo menos A la vista No Aquí está Una entrada USB A una entrada Auxiliar Y el Estéreo Es una De las fallas De ese coche A pesar De que aquí Marca Uconnect O sea Van Van a ver Que Si yo Pico aquí El teléfono Me va a marcar Que no está Equipado Con Uconnect Esto se debe Al hecho De que El Uconnect Está necesariamente Unido Al Sirius En esta versión Específico Por lo menos Eso fue Lo que nos comentó La gente De Jeep México Entonces Lo entiendo A veces Esas cosas Pasan General Motors Por ejemplo Durante mucho tiempo Tuvo su Bluetooth Unido a Long Star Y por eso En México No teníamos Autos Equipados Como Cadela Que no tenían Bluetooth Cosas que Vehículos Mucho menos Equipados Y más baratos Si no tenía Entonces Este coche No tienes No puedes conectar Tu teléfono Por Bluetooth Mucho menos Escuchar tu audio Sin cables Por lo menos Si no puedes Escuchar con cables A través de De eso Se tiene ahí Creo Me imagino Que un disco duro Si Aquí está Amistad Disco duro Y lo puedes Conectar A través De su sistema Auxiliar Tiene incluso Navegación Como se puede ver Aquí Pero no tiene Bluetooth Es un gran coche Es divertido Es agradable Es alto Pasas por los baches Sin preocuparte Con nada O sea Estás En un mundo Masculino Completamente En muchos aspectos Y eso es padrísimo De las pocas SUVs Si es que lo podemos Llamar SUV Me cuesta trabajo Pensar en un Jeep Wrangler Como un SUV Pienso más bien En un todoterreno Para mí Este coche Es tan masculino En tantas cosas Que definirlo Como una camioneta Me parece Simplemente equivocar Es un gran auto En muchos aspectos Con sus dos O tres detalles Que yo francamente Si podría vivir Con ellos Con ellos Es un gran auto